en Noticias Canacol estamos del lado de los emprendedores. Este es un espacio para que los colombianos nos cuenten su historia de emprendimiento, negocios que han logrado consolidarse y que han conservado o están generando empleo en el país. Ingrid y Claudia nos presentan su emprendimiento desde el municipio de Guadalupe en el Huila. Matis Colors es una marca dedicada al diseño y elaboración de ropa y accesorios pintados a mano. Hola, los saludamos desde Guadalupe Huila, somos Ingrid y Claudia Matis, hermanas y creadoras de Matis Colors. Nos dedicamos al diseño y elaboración de prendas de vestir pintadas a mano y accesorios. Iniciamos con nuestro emprendimiento ya hace siete años. Con la llegada de la pandemia tuvimos que cerrar varios meses y en búsqueda de innovar decidimos crear prendas pintadas a mano. Nuestra ropa, además de ser colorida, está pensada para inspirar y contagiar de alegría a las personas. Los diseños son únicos y exclusivos. En Matis Color en este momento trabajamos cuatro personas. Soñamos con que nuestros colores lleguen a muchos lugares del mundo y poder generar empleo a muchas mujeres de nuestra región. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba matis color. Tenemos muchas cosas lindas para ustedes. Nos vemos. Y continuamos con una iniciativa que nació en el 2015 para crear, producir y transmitir los saberes ancestrales sobre el tejido. Hola, mi nombre es Ericka Pineda, soy artista, textil y la creadora de Ancestral, una marca que se dedica a la elaboración de piezas decorativas tejidas a mano, principalmente en macramé. Ancestral nació de mi amor y mi pasión por el tejido hace seis años aproximadamente. En ese entonces yo empecé sola con todo este proyecto y ahora somos un equipo mucho más grande y consolidado. Nuestro objetivo es transformar espacios y estilos de vida a través del tejido. Y para lograrlo tenemos dos ejes de acción y posicionamiento. El primero es el eje de desarrollo y creación de piezas decorativas tejidas a mano. Y el segundo es nuestra línea de saberes con la cual buscamos poner en tus manos todo nuestro conocimiento para que juntos sigamos tejiendo historia. Y los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba ancestral punto cebo. Y recuerden siempre que sus espacios cuenten lo que sus manos construyen. Para cerrar, un emprendimiento que ha logrado escalar rápidamente e impactar a decenas de familias. Allenda Hoteles es una propuesta tecnológica que conecta a los viajeros con los hoteles independientes de diferentes ciudades del país. Mi nombre es Andrés Arrasola y yo soy el fundador de Allenda Hoteles. En Allenda tenemos más de 300 hoteles entre Colombia, Perú y México. Nosotros nos aliamos con hoteleros independientes para poderles llevar ventas, distribución y todas esas cosas que a nivel individual son difíciles de hacer, pero que en conjunto, trabajando en el día a día, podemos aumentar esas ventas. Nosotros impactamos a unas mil familias entre las que se encuentran todas las personas que trabajan en Allenda en el día a día, todas las personas que trabajan en el hotel como personal de recepción, personal de aseo y todos esos hoteleros que son realmente familias emprendedoras que viven y su sustento lo obtienen directamente de esos hoteles. Nosotros en Allenda estamos supremamente orgullosos de trabajar con todos esos emprendedores y sobre todo de poder aportar a la economía y a la reactivación del país a través de la hotelería. Quiero invitarnos a que nos sigan como Allenda Hoteles, nos pueden encontrar en Instagram y que se descarguen nuestra aplicación en Allenda.com. Recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia, envíenos sus datos, nombre de la empresa, a qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Todo esto al correo emprendedores arroba caracol tv punto com punto ceo.